Eras niña de largos silencios Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando De niña a mujer Y esa niña de largos silencios Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma la estaba cambiando De niña y mujer Y esa niña de largos silencios Volaba tan alto que Volaba tan alto que Y esa niña de largos silencios Y esa niña de largos silencios Cambiando de niña a mujer Y esa niña de largos silencios Muchas gracias Muchas gracias Gracias.